Hola, yo soy Lefty y If You Don't Know Me Les quiero dar la bienvenida a un nuevo 7 días 7 looks o CAC Les voy a enseñar todos los outfits que usé durante 7 días No quiero decir una semana porque no estoy segura si me voy a vestir toda la semana Pero yo les voy a enseñar lo que usaría una semana completa Ahorita más o menos pueden ver el el día de hoy Pero antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal por si es la primera vez que me están viendo Y pues si quieren ver cómo me vestí durante 7 días Y básicamente mostrarles todas mis aesthetics Keep on watching Y este es el look de hoy, look número 1 Hoy vamos a ir a la plaza, al cine y a buscar ciertas cosas que probablemente o ya lo vieron en un blog o están a punto de verlo Pero pues hoy quería ponerme este blazer que conseguí en el tianguis hace poquito, hace como una semana Y en caso que no lo hayan visto antes es este blazer oversized Bueno es oversized porque es de hombre entonces aquí me queda grande Pero pues es este blazer medio verde olivo que estoy enamorada de él Porque pues me encanta como me queda así largo que me tapa la pompi Y como hoy realmente está haciendo calor, todavía no está así súper súper fresco Pues quise ponerme un outfit de transición O sea se traigo este blazer color o sea se traigo este blazer color otoñal con ropa aquí abajo muy de verano básicamente Traigo este top de sheen que ya me han visto varias veces y me siguen obviamente Y esta falda que me envió un bazar de Instagram Entonces hoy pudiera decir que es mitad de tianguis mi outfit Y ya nada más para terminar el look me puse estos tenis que siempre me pongo porque están súper cómodos para caminar en la plaza Y pues como traigo blazer y pues aquí está medio ocupado el cuello Me hice mi chongo con un gancho aquí por atrás para tener sostenido mi cabello y no andar batallando Así con el blazer, el cabello, el calor, el cubrebocas y el aire Ya saben que a mí no me gusta batallar entonces yo traigo el pelo recogido Y pues sí, este es el look de hoy Ya vernos mañana, ¿qué tal nos va? Este es el outfit de hoy Hoy necesito estar muy muy cómoda porque aunque ahorita no lo traiga me tengo que poner un collarín Pero pues este fue el outfit de hoy Hoy vamos a ir al cine y vamos a ver qué más hacemos Traigo este topcito que creo que es un vestido pegadito color verde limón de tianguis Con este pantalón de corduroyo de pana también del tianguis Y ya nada más para no andar tan en CoraTrix me puse esta camisa súper oversized de Bershka Sí, es de Bershka Y pues sí, hoy sí quise andar muy muy cómoda Tanto por el collarín como también las vueltas que vamos a hacer Y vamos a ir también al cine entonces quería estar súper cómoda Pero pues también muy muy combinada entre estos colores verdes, negros, blancos Y de hecho mi maquillaje también es un poquito más sencillo Pero traigo mi delineador rosa porque no se alcanzan a ver que en la camisa también traigo ahí unos toques rosas Ya saben que a mí me gusta combinar todo, todo súper bien Pero pues ya veremos los próximos días qué colores me pongo Este es el look de hoy Hoy se andamos muy muy cómodas porque me puse esta t-shirt, esta t-shirt, esta sudadera de Mickey Mouse Que es así media crop top y como es crop top me puse mis pantalones que absolutamente siempre me pongo Estos pantalones guindos de corduroyo Yo sé que en el espejo se ven negros pero como probablemente ven aquí a un ladito son como color guindo vino Y la verdad es que traigo este outfit porque voy a estar aquí en la casa Sí estoy grabando un video que no sé si ya vieron o van a ver en el futuro Pero la verdad quería estar cómoda, quería estar así cozy con la sudadera pero al mismo tiempo muy combinada De hecho no sé si alcanzan a ver mi maquillaje medio rojo-naranjita aquí para que le combine al Mickey Mouse con letras japonesas Pero bueno yo voy a estar aquí en la casa, bueno eso pienso entonces quería estar súper súper cómoda Y a pesar de que se vea como un outfit completo la verdad está súper cómodo Y obviamente ya nada más me puse los tenis Air Force que siempre le robo a mi esposo Para completar el look pero siendo honesta ahorita me voy a poner pantuflas Ya veremos mañana o los siguientes días que tal los outfits Este es el outfit de hoy Probablemente piensen que ando toda de negro pero no Y también no sé qué tanto se ve porque ya es muy tarde Ya ven que oscurece súper temprano pero pues déjenme les platico Traigo este cuello de tortuga negro que tenía mucho sin ponerme Y me puse estos pantalones verdes de tianguis que les enseñé en un haul Bueno en un mini haul hace poquito Y como vamos a ir a un evento mi esposo y yo pues me quise arriesgar un poquito más Así que en vez de tenis me puse estas botas de tacón que tenía pues desde el año pasado Yo creo no ponemos sino dos años porque el invierno pasado casi no hicimos nada Y ya nada más para que parezca abrigo me puse el blazer negro que obviamente siempre me pongo Y pues para completar el look este collarcito dorado Los aretes dorados me recogí el pelo porque probablemente me ponga ahorita el collarín que he traído estos días Entonces no quiero como que tanto pelo cosas así estorbándome y luego con cubrebocas peor Pero pues sí este es el look de hoy Lo único es que el maquillaje como que no le combina tanto O sea está medio rosa con glitter plateado porque obviamente me había maquillado para temprano Y ahorita ya me cambié para este evento de la noche que acaba de salir Y pues como tenía que arreglarme y vestirme pues preferí enseñarles el outfit de hoy Ya veremos mañana qué tal nos va Según yo sí me he vestido un poquito más colorida a excepción de hoy obviamente Pero muy probablemente repita los pantalones otro día Pero ya veremos qué sucede en los próximos días Este es el outfit de hoy Sí quise un outfit 100% de otoño Bueno según yo sí lo logré Porque aunque está súper soleado la verdad es que está fresco Entonces necesito cosas que no me den frío pero al mismo tiempo no me den calor Así que me puse esta camisa mega oversize que me han visto ya antes de botones Es como un color cremita un poquito amarillito no es blanca blanca Y me puse este topcito que es un crop top de Shein Que ya saben que me lo he estado poniendo últimamente para usarlo Porque si ya lo compré ahora lo uso Este por cierto me lo mandó una tienda de Instagram un bazar de Instagram Entonces pudiera decir que es más o menos del tianguis Este es de Shein Y esta es una falda gris o bueno media jaspeada Blanco con negro que había conseguido en el tianguis el año pasado de hecho Casi no la uso porque la tela es muy muy de invierno O sea bueno yo asocio como que este jaspeado con tela de abrigo o así Entonces por eso casi no la uso más que cuando es temporada de Y ya nada más para terminar me puse mis botas que ya saben que también me encanta ponerme Y ya nada más de maquillaje traigo un poquito medio smokey eye Pero en tonos cafés porque originalmente me iba a vestir de otros colores Pero no importa como quiera se ve bien y queda ad hoc al outfit Voy a revisar bien si si es el outfit que me quiero quedar Porque en una de esas se esconde el sol y hace más frío Necesito ponerme pantalones pero por lo pronto Este es mi elección de outfit para el día de hoy para salir a comer Este es el outfit de hoy Hoy se traigo un outfit muy de transición porque la parte de abajo O sea son los biker shorts con esta oversized t-shirt Ya saben no puede ser un video mío de outfit si no me pongo una oversized t-shirt Pero para que no se viera muy muy de verano me puse este abrigo color más o menos camello Que tenía yo creo dos años de no ponerme porque aquí donde vivo no hace tanto tanto frío Pero creo que con este outfit así de verano no me va a dar tanto calor traer este abrigo Y como hoy voy a andar dando varias vueltas me quise poner tenis Así que me puse estos Nike blancos Bueno están medio suces pero son blancos con calcetines altos Para estar en mood super sporty Y pues en general como que muy muy casual Pero al mismo tiempo quiero decir yo muy cool El maquillaje también está super sencillo Traigo delineador naranja para que le combinara a esta t-shirt Que ya saben que me encanta Y como voy a andar dando vueltas con cubrebocas no me mega maquillé Simplemente me puse rubor un lipstick que probablemente se me van a borrar con el cubrebocas Pero pues por eso me puse el delineador naranja Para que mínimo se viera algo de color con este outfit Que está poquito neutral pero al mismo tiempo al ser como sporty Y con esta camiseta que tiene gráfico de carros de NASCAR Creo que le da un toque súper súper bien a este outfit neutro Y pues en general es un outfit de transición Esto más que nada por si viven en un lugar donde no hace tanto tanto frío Pero que al mismo tiempo quieren estar en mousse invernal Y por último este es el último outfit Hoy ando poquito a poquito arreglada Traigo falda larga Esta falda es como de pana corduroy del tianguis Que conseguí hace un año Y justo por la tela casi no me la pongo Porque es como tela más invernal Pero ahorita está perfecta para el día de hoy Porque hoy es Thanksgiving Próximamente van a ver el vlog del día de hoy Pero pues si me quería más o menos vestir para la ocasión Así que me puse esta falda color Beigecita, amarillita, de corduroy con holanes Y como ya hay mucho volumen ahí abajo Quise ponerme algo tranquilo aquí arriba Así que me puse este topcito Es una camiseta de manga larga Que originalmente era un vestido Y en un DIY lo corté Y me quedé solamente con la parte de arriba Obviamente andamos muy maquilladas Para la ocasión del día de hoy Porque a pesar de que me la voy a pasar aquí en la casa Cocinando Pues me quiero arreglar Me quiero ver bien Me quiero sentir bien Y pues celebrar el día de hoy O bueno, tener una excusa para celebrar el día de hoy Y ya nada más para terminar el outfit Me puse estas sandalias Que yo sé que están muy, muy, muy de verano Pero pues quería terminar el look Porque si soy honesta Me la voy a pasar en pantuflas Y ya si me pongo a ver bien La verdad sí se ve muy, muy ad hoc El outfit A pesar de que no los voy a traer todo el día El outfit de hoy fue muy, muy neutro Muy otoñal Por así decirlo Y creo que muy ad hoc A Thanksgiving Que es el día de hoy Y eso es todo Espero hayan disfrutado estos 7 outfits Que les acabo de enseñar Iba a decir 7 días Pero si somos realmente honestos y realistas No fueron 7 días seguidos Fueron 7 días a lo largo de 2 semanas Ay, es que entré mi accidente, mi collarín Y que unos días anduve en pijama No me arreglé todos los días Pero los días que sí me arreglé Se los quise enseñar Y pues espero les haya gustado Creo que esta semana O bueno, estos días Sí me vestí un poquito más neutral Un poquito más minimal No tantos colores Porque no sé si es algo genérico Pero al menos en lo personal Me gusta vestirme de colores neutros Negros, grises, cafés Cuando ya es temporada de otoño-invierno Espero que les sirva de inspiración Para estos días Estas fechas decembrinas Pónganme en los comentarios ¿Cuál fue su favorito? Yo no sé si fue el primero Con la falda blanca Y el blazer verde olivo O si fue el del otro día Que tenía el blazer negro El cuello de tortuga negro Los pantalones también verdes, cafés Como que ese me gusta Porque me lo saqué de la manga Pónganme ustedes ¿Cuál fue su favorito? Tal vez fue el del día de hoy Antes de irme les recuerdo Que se suscriban al canal Por si es la primera vez Que me están viendo También les recuerdo Que me pueden seguir En todas las redes sociales Para que vean Cómo me ando vistiendo Todos los días Tanto en Instagram Como en TikTok Estoy tratando de ponerles Los outfits de todos los días Estos son los días Que sí me arreglan Espero les haya gustado Este video Estos outfits Y pues nos vemos En la próxima Bye